Sorpresa, acción y diferentes emociones expresadas a través de la música. Para el martes 12 de abril a las 8 de la noche, esta presupuestada se presente la Big Band de la Fuerza Aérea en el Teatro Municipal de Punta Arenas. Por lo mismo, desde este jueves se podrá retirar entradas. Hacemos la entrega habitual que se realiza con la cartería cultural, dos días hábiles previos a la función. Esto es el jueves 28, Teatro Municipal Unimar Sur y el lunes 1 de abril aquí en el Teatro Municipal. Entregamos 500 invitaciones para tener en el Teatro Municipal, que es la capacidad que tenemos para la asistencia. Entradas que estarán disponibles a partir de las 3 de la tarde de este jueves en el Unimar Sur y Teatro Municipal. La Big Band traerá un gran repertorio musical que durará 60 minutos. Bueno, siempre hemos tenido un lleno total con todas nuestras actividades culturales y la Big Band también llama mucho la atención en el público magallánico. La Big Band es justamente la banda de la Fuerza Aérea que viene desde Santiago, es la mayor banda que tiene la institución y van a estar presentes en música clásica, con artistas invitados regionales, así que va a estar muy entretenido. Invitación abierta a todas las familias que deseen disfrutar de una noche de música en el Teatro Municipal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!